Grimaldo Music Para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pitados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jatit Y le decían ver, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella gritó, no sé ni hoy a lo ver Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital de Lumancuazón se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquí el que se marchó Y se llevó con él su corazón No vendrá, él espera sus nubes al sol En ese mundo de ahí hasta solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella gritó, no sé ni hoy a lo ver Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Pero fue por amor